Mi nombre es Alejandro Valera, soy docente de la Facultad de Veterinaria. Hace 30 años que trabajo en la Facultad de Veterinaria en distintos ámbitos. En los últimos años trabajo en el área de Virología y específicamente en los últimos, en este último periodo de 3-4 años, estamos desarrollando un proyecto de extensión para vincular al campo con la Facultad. Empezamos con algunos esquemas, algunos borradores, mucha charla, mucho mate, hasta que fue creciendo y hace 4 años presentamos por primera vez un proyecto en un llamado del Ministerio de Educación de la Nación, en el programa de voluntariedad universitaria. Salió favorecido, eso nos gustó porque la primera vez que armábamos algo salió. La transformación que yo podría decir que me dio caminar en la extensión o en esto de transitar los caminos de la extensión, creo que fue muy importante y muy grande. Creo que no me siento el mismo de hace 4 años que el que estoy transitando ahora. Cuando nosotros vamos al campo yo siempre les digo al chico, tenemos horario de partida pero no tenemos horario de vuelta. Y cuando llegamos al campo y abrimos la ranquera, dejen el veterinario a un costado y abran la cabeza. No miren si la vaca, si el caballo renguea, si la vaca tiene mastitis. Todo eso lo van a averiguar porque la formación que tienen a lo largo de la carrera es lo que les va a dar. Esa impronta del veterinario lo van a tener igual. Lo que no van a tener es la mirada amplia como para saber, por ejemplo, lo que nos pasó desde el principio, que un productor no tiene agua caliente. Las cosas que más me conmovieron en este trayecto es como muchos, no digo todos, pero muchos de los productores con los que más por ahí hemos trabajado, hemos visitado, con los que nos han brindado su amor, es justamente eso. Nos abrían su casa y nosotros pasamos a ser parte de la familia. Y eso se siente. Nosotros vamos al campo a conocer a la gente. Esa gente tiene animales y los ayudamos a que sean más felices. ¿Qué aprendí? En definitiva, podría decirte que aprendí a escuchar. Bueno, yo soy Alejandro Valera, soy docente de la Universidad de La Plata, de la Facultad Veterinaria, y compartimos con 150 compañeros de un grupo de proyecto de extensión las salidas para visitar a familias de la agricultura familiar. Gracias. 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 Gracias.